Cuba Información Uno de los grandes mitos políticos y mediáticos del conflicto Estados Unidos-Cuba es el que ubica su raíz en la alianza de la revolución cubana con la Unión Soviética. La administración Eisenhower nos dicen habría podido entenderse con un proyecto nacionalista democrático en Cuba pero jamás con uno de corte comunista. Pero este mito trata de enterrar las verdaderas raíces históricas de dicho contencioso porque las pretensiones de anexar o dominar Cuba ya estaban presentes en los padres fundadores tras la independencia de las 13 colonias. En 1767, Benjamin Franklin planteó tomar Cuba y México y en 1783, John Adams, segundo presidente de Estados Unidos declaró que Cuba era una extensión natural del continente norteamericano por lo que era necesaria su anexión. Para 1823, la llamada política de la fruta madura se convirtió en la piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Cuba, si es separada de España, tendrá que gravitar necesariamente hacia la Unión, sostenía, porque es de trascendental importancia para nuestros intereses políticos y comerciales. No fue el vínculo de Cuba con la URSS el origen del conflicto Estados Unidos-Cuba, sino la ruptura abrupta del esquema de dominación neocolonial que supuso el triunfo de la revolución el primero de enero de 1959. El 17 de mayo de ese año fue una fecha clave. Cuba aprobó su primera ley de reforma agraria y fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos comprobó de manera inequívoca que aquella revolución subvertía los cimientos de su dominación sobre Cuba, mantenida durante casi seis décadas. En aquel momento, por cierto, las relaciones Cuba-Unión Soviética ni siquiera se habían establecido, ni se había declarado el carácter socialista de la revolución. La idea de una Cuba satélite de Moscú sencillamente fue una construcción de la guerra diplomática y mediática del momento y fue el pretexto para el resto de frentes de guerra, entre ellos la imposición del bloqueo. Aunque hoy los medios sigan repitiendo las mismas mentiras de entonces.